El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Al tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, escuche Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Él replicó, Tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Señor. Queridos hermanos y hermanas, creo que el tema principal es muy conocido a todos nosotros. Escriba sobre qué mandamiento es el primero de todos. Jesús expone dos mandamientos de amor. Hay que recordar que estos dos mandamientos no eran desconocidos para los judíos. La primera, el primero que es parte también de la primera lectura, fue muy conocido para todo judío, porque los judíos israelitas piadosos lo pronunciaban todos los días. Lo que para nosotros los cristianos es la oración del Padre nuestro. Para los judíos esto era esa oración. La importancia de estos dos mandamientos para nosotros los cristianos está en que Jesús en ello resume todo el Antiguo y el Nuevo Testamento en sólo dos, el Antiguo Testamento en sólo dos mandamientos en el amor hacia Dios y hacia el prójimo. Cuando se habla de un mandamiento siempre se habla en el imperativo, es decir, algo o cierta cosa se debe hacer o no se debe hacer. y podríamos decir que ese es uno de los motivos por qué a una parte de las personas no les gustan los mandamientos, por qué están forzados a hacer algo o no hacerlo. Y muchas cosas en la vida se pueden mandar y podemos preguntarnos con razón si al otro se le puede mandar que ame y quiera a alguien. Si tiene sentido forzarle a alguien a amar. Todos sabemos bien que a nadie se le puede forzar a amar porque el amor nace en el corazón de la persona y el amor es libre. Nosotros los cristianos creemos que nuestro Dios es el amor y la bondad que nos ama y que ha dado a su Hijo Jesucristo por nuestra salvación. Estas cosas las ha resumido bien el apóstol Juan en su carta cuando dice en esto está amor no que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos ha amado a nosotros y ha enviado a su Hijo para redimir nuestros pecados y hermanos no somos nosotros los que le expresamos a Dios el amor primero sino que ha sido Él siempre que desde que a lo largo de la historia humana se acercaba a Dios a pesar de que el hombre se alejaba de Él una y otra vez Dios nos ama porque el hombre le importa mucho Él no nos quiere porque seamos buenos inteligentes trabajadores porque sino porque no sabe actuar de otra forma sino es a través del amor y de la bondad a la luz de esta característica fundamental de nuestro Dios podemos comprender fácilmente el primer mandamiento de amor y vemos que en realidad nos invita a responder a Dios a su amor y por eso es necesario que cada fiel nunca se olvide de esta verdad y que se sienta amado y querido y cuando somos conscientes de ello entonces no será un problema para nosotros amar a Dios porque somos amados y porque somos sus hijos amados amémosle porque no es porque nos lo hayan mandado y porque lo tengamos que hacer sino que porque Él primero nos ha mostrado su amor y porque nos lo muestra continuamente vemos en el sacramento de la confesión tenemos a alguien que una y otra vez nos perdonará los pecados y las debilidades y siempre pero siempre nos dará una nueva oportunidad en la vida las hermanas del mandamiento con todo el corazón con toda el alma con toda la mente con todo el ser siempre tiene que partir desde su amor inconmensurable esa verdad cobra un sentido nuevo y cuando somos conscientes de ello entonces ese mandamiento no será difícil para nosotros e irrealizable el amor que Dios espera de nosotros es el mismo amor que Él nos regala que Él nos da a nosotros es decir tiene que incluir toda nuestra persona todo el ser todo nuestro ser y las capacidades y dones que tenemos amarle no sólo cuando nos va bien en la vida y cuando nos sentimos bien las palabras y con los sentimientos que son pasajeros sino amarle con las obras concretas en la vida y si hace falta estar dispuesto también al sacrificio y si y para saber si le amamos a Dios con todo nuestro ser Jesús trae segundo mandamiento de amor que se refiere a nuestro amor a los prójimos estamos llamados a amarlos como nosotros mismos y esto realmente suena duro y lo es en la realidad y todos sabemos bien que no es nada fácil este mandamiento cobra su sentido cuando el hombre es consciente de que es amado tal y como es sus lados buenos y malos y cuando somos conscientes de que Dios nos ama por lo que somos entonces el hombre está llamado a amarse a sí mismo y ese amor darlo a los demás también si cada vez que vamos a un pensionario decimos nuestros pecados y recibimos el perdón de Dios y por qué esa misericordia gratuita que recibimos no se la damos a los prójimos que nos han ofendido Jesús dice habéis recibido gratis dadlo gratis queridos hermanos y hermanas que esta Eucaristía y la palabra de Dios que acabamos de escuchar sean el estímulo para crecer en el amor continuamente y con el corazón puro a la Eucaristía porque en ella está contenido el misterio del amor de Dios para con el hombre y que la frecuente celebración de la Eucaristía nos animen a un amor mayor hacia Dios y hacia el prójimo porque si nos adherimos firmemente a estos dos mandamientos todos los demás mandamientos cobrarán su propio sentido alabados en Jesús y María a la Eucaristía a la Eucaristía y la Eucaristía